Pues vamos a compartir hoy esta palabra que es los pactos de Adonai. Cuando hablamos de Adonai, ¿de quién estamos hablando? De la expresión que más solemos usar los creyentes en nuestros términos modernos, que es el Señor. El Señor esto, el Señor lo otro, aquí entonces Adonai es el Señor. Hechos 24, 14 dice, Más esto sí, te confieso, está hablando Pablo, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley, a la Torah en el original está diciendo, y todo lo que está escrito en los profetas. O sea, que Pablo está aquí diciendo algo que es fundamental para la creencia de los creyentes hoy en día. Y es que lo que él creía, dice que es, o sea, en lo que él basaba su creencia para predicar era la Torah y los profetas. ¿Por qué? Porque en aquel momento es que ni había Nuevo Testamento, lo que llamamos Nuevo Testamento. Entonces él simplemente predicaba eso, exponiendo desde ahí todas las profecías que apuntaban al Señor, ¿verdad? Entonces, como hablamos de los pactos de Adonai y del Señor, pues vamos a ver qué es un pacto. En el latín viene esa palabra que es tratado, es un pacto razonable, un acuerdo entre dos o más personas para emprender una acción o para abstenerse de ella con base a un, lo que llamamos hoy en día, un convenio, un contrato, ¿verdad? Esa palabra contrato es muy moderna para nosotros, lo entendemos ahí, ¿no? Y luego, en el original hebreo, es la palabra brit, que no significa última voluntad o testamento, como nosotros entendemos la Biblia, lo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Sino simplemente es la palabra pacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo del Nuevo Testamento, realmente tendríamos que quitar esa palabra de la Biblia, tendríamos que llamarle como Brit Hadashah o pacto nuevo o pacto renovado. Ese sería realmente lo que está dándonos a entender la Escritura cuando nosotros leemos lo que toda la vida hemos conocido como Nuevo Testamento. Sino que es un pacto renovado. Entonces, vamos a ver este tema del pacto, porque conforme vamos profundizando, pues siempre vamos entendiendo más. Y esta foto es, para mí es impresionante, es muy interesante verla para poder entender realmente cómo Dios le dio la Torá o la ley al pueblo de Dios, ¿vale? Esto es el monte Sinaí. Veis aquí que pone monte Sinaí, ¿vale? Aquí también pone monte Sinaí, pero realmente aquí hay una cuestión en medio. Y es que, cuando tú vas a la historia y lees Éxodo, ves que a veces Dios le está hablando a Moisés en el monte Oreb, y le está dando algún tipo de mandamiento en el monte Oreb, y ves que a veces, desde el monte Sinaí, Dios le está hablando a Moisés. ¿Qué pasa? Que el monte Sinaí es una montaña completa, pero que tiene dos picos. Por un lado está el monte Sinaí en sí, que es donde subió Moisés y Dios le dio los diez mandamientos, las dos tablas, y por el otro lado tenemos la otra parte del monte Sinaí, que realmente es el monte, lo que se llama el monte Oreb, el Jabal al-Laud, en el árabe, el monte de la ley, además en árabe se llama así, y esta es Jabal Musa, que es la montaña de Moisés, le llaman ahí en árabe, ¿no? Entonces, aquí es donde Dios le dio a Moisés los seiscientos trece mandamientos, ¿vale? Entonces, hay una distinción entre uno y el otro, pero la base en sí es toda una montaña, aunque haya dos picos diferentes, porque Dios dio los mandamientos o la Torah, los dio como en dos grupos, por así decirlo, los diez mandamientos por un lado y los seiscientos trece mandamientos por otro. Entonces, los pactos de Dios siempre, o bueno, los pactos en general siempre van a incluir dos o más partes y tienen que cumplir los términos que se establecen dentro de ese pacto, ¿no? Entonces, en las Sagradas Escrituras vemos que hay pactos que están hechos entre hombres, pactos entre naciones, entre tribus, de diferentes maneras, pero siempre hay algo en común, un denominador, y es que cuando tú quebrantas un pacto, o sea, si tú haces un pacto y luego lo quebrantas, siempre van a haber qué consecuencias. Eso está claro, un pacto es porque tú te ves obligado, te obligas a comprometerte en hacer algo o guardar algo, ¿eh? Entonces, ¿hay consecuencias en romper un pacto divino? Claro que sí, ¿no? Vamos a ver un versículo en Ezequiel 17, 19, que dice, Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, vivo yo que el juramento mío, el juramento de Dios, que menospreció mi pueblo, está hablando Israel, y mi pacto que ha quebrantado mi pueblo Israel, lo traeré sobre su misma cabeza. O sea, le está diciendo, vas a tener unas consecuencias por haber quebrantado el juramento y el pacto que hicimos entre Dios, Yahweh el Señor y su pueblo Israel. O sea, que hay consecuencias, sí, para bien y para mal. O sea, si tú guardas el pacto, hay unas consecuencias que son lo que llamamos bendiciones, y si rompes el pacto, ¿Dios qué dice? Que habrá unas maldiciones, ¿eh? Deuteronomio 28, lo reconocemos ese pasaje, ¿verdad? Ese capítulo. Entonces, Dios el Padre declara en Jeremías 33, versículos 24-26, dice que así como es inalterable la continuación del día y de la noche, así son inalterables los pactos de Dios. No habla del pacto, habla de los pactos en plural, porque hay diferentes pactos a lo largo de las Escrituras. Pero nosotros vemos siempre que el día y la noche, desde que fue creado la Tierra y la creación, el Sol, la Luna, las Estrellas, siempre hay un proceso de 24 horas ahí donde está el día, la noche, el día y la noche, y eso es inalterable. Así los pactos de Dios son inalterables. ¿Qué quiere decir eso? Que son eternos, que no se pueden romper, ¿verdad? Si vemos este otro pasaje de Malaquías 2.14, vamos a ver que Dios compara su pacto con su pueblo con el pacto de un matrimonio. Malaquías 2.14 dice, ¿Por qué? Porque Yahweh ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Así que el matrimonio, ¿qué es? Es un pacto también, ¿verdad? Entonces Dios está analizando y está diciendo que para él su pueblo es como un matrimonio. Es una relación de pacto estrecho. El matrimonio es la relación de pacto más estrecho que hay entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces Yahweh siempre ha sido el esposo fiel de un pueblo israel que le ha sido casi siempre infiel, ¿verdad? Con Israel es con quien estableció ese pacto eterno. Entonces vamos a ver unos versículos de Oseas donde él compara su pacto con Israel con el matrimonio. Dice Oseas capítulo 2, versículos 14 al 20, Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y ¿qué haré? Le hablaré a su corazón. O sea que a veces Dios tiene que llevar a su pueblo al desierto, ¿verdad? Al momento de la prueba, al momento de esa dificultad. Y ahí es donde nuestro corazón es cuando se abre y busca al Señor, ¿no? Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, ¿qué quiere decir? Mi marido, ¿eh? Y nunca más me llamarás Baali, mi maestro o mi señor en minúscula. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Así que Dios está ahí estableciendo el problema. El problema entre Dios y su pueblo israel que es la idolatría. Siempre ha sido eso. La idolatría, a veces pensamos en un ídolo de madera o de yeso, una talla. Pero sabemos que la idolatría pueden ser cosas que hay en nuestro corazón. Donde le damos el primer lugar a cosas que no son el Señor, ¿verdad? Puede ser tu mundo, tu trabajo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces Dios tiene que trabajar con la idolatría de su pueblo. Seguimos con esos versículos. En el 18 dice, en aquel tiempo, habla de futuro, Haré para ti, Israel, un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te daré de dormir seguro. Y te desposaré conmigo para siempre. ¿De qué te está hablando? Te está hablando del pacto cuando va a venir Yeshua y va a establecer ese pacto eterno en el cual Él va a quitar la idolatría de su pueblo, del corazón de su pueblo. Va a quitar toda esa obra del enemigo contra su pueblo. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Así que Dios dice que hay un futuro que está ahí y nosotros ya hemos entrado en ello, pero hay un futuro inmediato en el cual viene ya todo el fin de esta era de maldad donde el enemigo se haya completamente vencido y formaremos ya parte de la esposa del cordero y se van a cumplir todos los términos de esta profecía de Osea, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos preguntarnos cómo se ratificaba un pacto bíblico en aquella época? Porque un pacto puede ser nada más de palabra, pero normalmente siempre le acompañaba algo, ¿no? Entonces, algo que se solía hacer ya en épocas antiguas, de lo que llamamos el Antiguo Testamento, se invocaba a Yahweh como un testigo para que el hombre, al hacer un pacto con otro hombre, tuviera como testigo la más alta autoridad de... que es la autoridad de Dios, ¿verdad? Decían, ya no es ni por ti ni por mí, sino por el Dios que nos está viendo que vamos a hacer ese pacto. Y ahí tenemos un ejemplo, si recordáis la historia de Jacob con su suegro Labán, ¿verdad? Fíjate cómo se ratificaba un pacto. Esto es impresionante en el Antiguo Testamento. Génesis 31.50 dice, Labán le habla a Jacob y le dice, Si afligieres a mis hijas, ¿recordáis quiénes eran? Sí. Si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros ahora, solo tú y yo, Jacob y Labán. Y le dice, mira, Yahweh es testigo entre nosotros dos. ¿Quién era el testigo ahí? Yahweh, Dios. Y van a montar ahí unas piedras y van a hacer un lugar ahí con unas piedras para recordar ese pacto y para declarar que ahí estaban ellos dos, pero también estaba el Señor en medio. Y si alguno fallaba, iban a haber unas consecuencias, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces se ratificaba también por medio de regalos, ¿eh? Que era una evidencia clara para sellar un pacto, el desprenderse de algo que era de valor para ti y dárselo a la otra persona con la que estabas haciendo el pacto, ¿no? Por ejemplo, Abraham, en Génesis 21.27, dice que tomó a Abraham ovejas y vacas y le dio a Abimelec e hicieron ambos un pacto. ¿Recordáis la historia de Abimelec, de Abraham, que Abraham va a consar a su mujer, pero tiene miedo y dice, no, esta es mi hermana, no es mi mujer, porque tenía miedo que hubiera problemas, ¿verdad? Al final se descubre la historia, pero hacen un pacto y dice que Abraham toma ovejas y vacas. Ahora, si el regalo tenía que ser algo de valor, ¿cuántas vacas y cuántas ovejas crees que le dio a Abraham a Abimelec? Un par, tres, tuvo que darle cientos, ¿verdad? Algo de valor, algo que fuera desprenderse de algo para decir, mira, esto tiene un peso, algo que desde gran valor, y tú sabes que este pacto no es un pacto a la ligera, no te regalo una ovejita nada más, una vaca, para que sepas que este pacto es firme y es potente, ¿verdad? Entonces, otras veces, además de un regalo, se le daba el nombre al lugar donde se hacía el símbolo ese, donde se hacía el pacto. Esto es Tel Bersheba, ¿vale? Maruja y estuvimos aquí cerca, no íbamos a estar aquí. Bersheba es una ciudad que hay al sur de Israel, lidiando con el desierto allá abajo. Génesis 21.31 dice, desde entonces se llamó aquel lugar Bersheba, o Pozo del Juramento, porque allí hicieron los dos, otra vez Abraham y Abimelec, un juramento, hicieron un pacto. El pozo en sí, en la foto no se ve muy bien, pero está aquí el pozo. Este es el pozo del juramento, el pozo de Abraham, y todo esto son unas ruinas arqueológicas, que es la zona donde vivieron Abraham y Isaac. Abraham y Isaac vivieron en esa zona, ¿vale? Y todo esto tiene, pues, casi 4.000 años de antigüedad, o sea, que imaginaros, todo esto, la sección arqueológica lo han restaurado, lo han encontrado, y bueno, está ahí como un testimonio de que este pacto, hace casi 4.000 años, Abraham y Abimelec lo llevaron a cabo. Así que los pactos son importantes. Entonces, a veces una alianza también iba acompañada de un banquete, y un banquete que es una buena comilona, ¿verdad? Para que cuando llenan la barriga bien llena, recuerda que hubo algo ahí bonito. Génesis 26-28, esta vez es con Isaac, y con Abimelec también. Dice, y ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Entonces él, es Abimelec el que está hablando, les hizo un banquete a Isaac y a Rebeca, y dice que comieron y bebieron. O sea, que celebraron el haber hecho un pacto, un juramento que habían hecho. ¿Por qué? Porque Abimelec ya había visto la historia con su padre Abraham, y él se dio cuenta que Isaac volvió a repetir la historia. Recordáis que él tenía miedo también, y también escondió su matrimonio con Rebeca, pero por suerte todo acabó bien y con un pacto, tanto Abraham y Isaac con Abimelec, ¿vale? Entonces, el Dios Eterno también usó el arco iris para confirmar su pacto. En este caso fue con Noé y también con la tierra, porque gracias a este pacto del arco iris, cada vez que vemos el arco iris, tenemos que recordar que Dios le dijo a Noé, no voy a destruir más la tierra, por medio de un diluvio. Génesis 9.13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí, Dios, Yahweh, y la tierra. O sea, que cada vez que sale el arco iris, tú lo ves, pero ¿sabes una cosa? El padre también lo ve. Y eso a él le recuerda que él mismo se ha autoimpuesto un límite para no volver a destruir la tierra. Porque ¿recordéis lo que pasó en el diluvio? Todo fue inundado, todo, solo se salvaron ocho personas, Noé y su familia, ¿verdad? Así que él, en su inmensa misericordia, puso este pacto que a veces seguimos viéndolo. ¿Cuántas veces vemos ese arco iris ahí? Y yo, por lo menos, cada vez que lo veo, siempre me acuerdo de esto. Me acuerdo del Señor. Qué bueno es el Señor que hizo ese pacto con Noé, pero cuatro mil años, cuatro mil quinientos años ya, prácticamente después, nosotros aún seguimos viendo los beneficios de ese pacto. Entonces, el pacto de Yahweh, o los pactos de Yahweh siempre son eternos, los que hace con su pueblo. Entonces, todos los que somos hijos, hijas del pueblo de Dios eterno, tenemos esa ratificación del pacto por medio de su Torá. Él nos dio su ley, sus escritos, los cuales nos hablan de este pacto perpetuo que Dios quiere hacer siempre con su máxima creación y con su pueblo en particular. Éxodo 24, 7 dice que tomó Moisés el libro, ¿de qué? El libro del pacto. Te das cuenta como ya le están llamando así. El libro del pacto. La Torá es el libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Ojalá que el pueblo de Dios siempre dijera eso cuando escucha la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces, cuando oímos la palabra de Dios, ¿será que Dios tiene razón? ¿Será que me está diciendo eso? ¿Qué dijo ahí el pueblo de Dios cuando Moisés leyó el libro del pacto? ¿Qué dijo? Dijo, haremos todas las cosas. Como creyentes tenemos que hacer todo lo que el Señor nos ha dicho y tenemos que esforzarnos por obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque como Dios le dijo a Josué, entonces tendrás éxito, todo te saldrá bien, ¿verdad? Si te esfuerzas y meditas de día y de noche por poner tu palabra, por obra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos más de pactos. Vemos los pactos que Dios está haciendo con su pueblo y uno en concreto es ese pacto sacerdotal que él hizo con la tribu de Leví. Sabéis que habían las doce tribus, pero hay una parte que es la tribu de Leví que Dios los aparta para servir al tabernáculo, ponerlos ahí aparte. Vemos en Éxodo capítulo 40, versículos 12 al 15, que dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sean mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Así que hay un pacto también perpetuo de Dios con su pueblo donde él escoge de entre su pueblo algunos hijos e hijas que le van a servir en el sacerdocio, en la administración. Todos somos, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, somos todos llamados a ser sacerdotes, a ministrar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos bajo un pacto en el cual nos llama a servirle, no solo a ser hijos y estar esperando aquí a que un día venga el Señor, ¿verdad? Pero mientras tanto somos llamados a servirle. También ese pacto, como acabamos de ver con el arco iris, que es el pacto que hace con sus siervos, en este caso con Noé y su familia, vemos en Génesis 6.17 que dice He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, ¿no? Y podemos ver esta foto, no sé si lo podéis apreciar bien, pero estas fotos son de las anclas que llevaba el arca de Noé, que cuando bajó a las faldas del monte, esto que se ve al fondo es el monte Ararat, entonces a unos 12-13 kilómetros están estas anclas, conforme bajaron las aguas, las anclas que llevaba el arca de Noé se fueron depositando allí en la tierra y quedaron enganchadas por el gran peso, quedaron enganchadas y está ahí el testimonio, veis las cruces estas que hay aquí, esto lo hicieron posteriormente y en cada piedra de estas, en cada anclas, entretuvieron en pintar ocho cruces para reflejar los ocho supervivientes del diluvio del arca de Noé. Es interesante que todas llevan lo mismo. Otro pacto importante, y este es quizá el más importante para nosotros, porque es el que más nos afecta del Antiguo Testamento, digamos, es el pacto que Dios hizo con Abraham, pero también con su descendencia, que ahí estamos tú y yo. Génesis 26.3 dice, habita Isaac como forastero en esta tierra, le habla el Señor, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento, el pacto, en otra versión, que hice a Abraham tu padre. O sea que ya a Isaac, Dios le está confirmando el pacto que hace con su padre Abraham, y luego con el nieto de Abraham, con Jacob, le confirma otra vez el pacto, y luego con los doce hijos de Jacob, ¿qué hace? Le confirma otra vez el pacto, y de ahí salen las doce tribus, las que salen también las doce casas de Israel, y de ahí es de donde nosotros también tenemos esa herencia y ese pacto, que es un pacto perpetuo. En Gálatas nos dice que la bendición de Abraham es nuestra por medio del Señor, por medio de Yeshua, nos tenía que alcanzar, que para eso él tenía que morir en la cruz, para que esa bendición legalmente fuera sacado el pecado de en medio y nos pudiera alcanzar. Luego tenemos el pacto que Dios hace con el rey David, segunda de Samuel 7.12, que dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién le está hablando? Le está hablando ya, le está profetizando que de tus entrañas yo voy a traer a Yeshua, al Hijo de Dios, por la parte, digamos, de la carne, la parte carnal, por medio de la Virgen María. Entonces, ahí es cuando ya viene el Hijo de Dios Yeshua y ese pacto eterno con su pueblo lo vemos en Hebreos 7.28, cuando él viene a redimirnos de la maldición del pecado, de la maldición, de la iniquidad, de las transgresiones que hemos cometido desde Adán y Eva hasta toda la humanidad. Hebreos 7.28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y en Hebreos 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, esto es Pablo hablándole a los hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote Yeshua, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que vemos dos versículos que nos están hablando de ese pacto que está haciendo Dios con los creyentes, con aquellos que son creyentes por medio de Yeshua y lo está haciendo en este libro que es el que más habla de todo esto, que es el libro de los hebreos. Y yo siempre me gusta recalcar este nombre, el libro de los hebreos, porque es algo a lo cual no le solemos prestar atención, pero quizá a este libro le tendríamos que haber llamado el libro de los cristianos, dentro de lo que es el mundo evangélico, porque muchas veces yo cuando leía esto antes leía el libro de los hebreos y diría, ¿para quién será esto? Porque el libro de los Efesios es para los que eran de Efesios, ¿verdad? Los de Corintios para los de Corinto, pero ¿y los hebreos qué? ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a todos aquellos que están siendo bendecidos por ese pacto de Abraham, porque Abraham en la Biblia fue ¿quién? El primer hebreo. La Biblia dice que fue el primer hebreo. Hebreo quiere decir, Maruja quiere decir, uno que cruza, el que cruza el charco. Hebreo cruzó, literalmente, pero nosotros cruzamos desde la barrera del pecado hacia la salvación a través de Yeshua, ¿verdad? Entonces dice que el Señor tomó ese sumo sacerdocio que un ser humano no lo podía soportar por causa del pecado y Él se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿El trono que dice que está dónde? En los cielos. Ahora, es curioso si Dios, si ese trono está en los cielos, pero ¿sabes que en la tierra también tiene un trono Dios? El trono de Dios en la tierra es el Arca de la Alianza o más que el Arca de la Alianza es el propiciatorio que está encima del Arca de la Alianza. Es el lugar donde se ratificó ese pacto eterno de salvación donde cayó esa sangre preciosa del Señor y ahí es donde el Padre ahora mismo está sentado en el trono aquí en la tierra hemos leído que Yeshua que hizo se sentó en el trono que está en los cielos pero sin embargo el Padre hace otra cosa y el Padre es que establece un trono en un lugar está escrito está profetizado además en un lugar que está oculto en la tierra ¿dónde? debajo de la tierra esperando un momento para ser revelado que ya falta poquito Galatas 3.15 dice hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado ¿qué pasa? nadie lo invalida ni le añade ni le quita ni lo pone ni lo anula ni le puede tocar nada un pacto una vez que está establecido está establecido para siempre ¿verdad? entonces cuando Dios mandó a Moisés que se diseñara esa arca hace 3.500 años es porque ya fue hecho con la idea no solamente de que el pueblo de Israel la llevara para vencer batallas sino para que en el momento oportuno cuando el Hijo de Dios iba a morir y derramar su sangre esa sangre cayera en el lado izquierdo del propiciatorio del arca y ahí se pudiera establecer un trono de misericordia porque la misericordia es la que vence sobre el juicio dice la palabra de Dios ¿verdad? ¿y por qué vence? porque hay una sangre que está testificando continuamente del poder de Dios sobre para poder vencer al pecado y al maligno creo que os envié el link esta semana para ver esa esa demostración que es tremendo con el detector de oro como perfectamente se ve que detecta en el lugar donde murió el señor se pone aquí el chico con el aparato en este lugar y empieza a dar vueltas y cuando él se aparta del lugar deja de dar vueltas porque no está identificando el oro porque básicamente esos detectores lo que hacen es que por debajo empiezan a buscar hacia abajo no buscan ni hacia los lados ni hacia arriba siempre buscan hacia abajo de tierra es un buscador todo lo ha visto hasta en las películas ¿verdad? entonces en el momento en que él se acerca empieza a dar vueltas y se está diciendo que ahí a unos 10-12 metros de profundidad está el arca es interesante como Dios ya ha permitido hasta una señal tan clara y evidente para que puedas ver que eso está ahí ¿vale? entonces esta pregunta también es importante hablando de este tema y es ¿tú recuerdas de dónde vienes y hacia dónde vas cuando hablamos de pactos? porque cuando uno entra bajo pacto tú tienes que recordar que antes de estar bajo pacto tú venías de un lugar pero ahora al entrar bajo un pacto tú vas a un lugar en concreto no hablo de un lugar físico tanto de un lugar físico pero sí de un lugar espiritual pero también tiene unas consecuencias en el futuro físicas que nos afectarán y esto lo sabía el apóstol Pablo y él habla en Efesios ¿veis? esta es la epístola de los Efesios entonces ¿dónde está Éfeso? lo he puesto aquí en el mapa para que sepáis dónde está ¿dónde está Éfeso? ahí veis que pone Asia Menor pero en el mapa de hoy en día veríamos que esto es ¿qué? Turquía todo esto es Turquía esto de aquí es Grecia ¿veis? esto es Italia ¿vale? aquí estaría Israel aquí estaría Egipto entonces aquí Éfeso en las costas casi no está en la costa está en el interior pero está bastante cerca mirando ya más hacia Grecia ¿vale? entonces Turquía ahí estaba Éfeso entonces a los Efesios de Éfeso Pablo les dice en aquel tiempo ¿qué tiempo? pasado antes de ser creyentes en Yeshua les dice estabais sin Mesías ¿a quién les habla? a alguien que está en Éfeso que tiene una mentalidad greco-romana una mentalidad occidental una mentalidad completamente diferente a lo que está establecido en las Escrituras entonces les dice a ellos en aquel tiempo antes de que creyeras en Yeshua estabais sin Mesías pero fíjate lo que viene a continuación estabais alejados de la ciudadanía de Israel ¿tú tienes DNI? sí ¿y pasaporte? no bueno el que tiene DNI te pone en tu DNI nacido en ciudad tal España porque estamos en España ahora mismo el que esté en Italia o donde sea si tienes un pasaporte igual eres español o española y cuando tú coges un avión o te vas de viaje tú pasas por la aduana y ahí dicen el pasaporte ¿de dónde es usted? de España y te dirán pues pase o no pase o lo que sea pero tú tienes una ciudadanía que es la que tienen que comprobar cuando tú viajas a algún lado y aquí te está diciendo Pablo estabas alejado en tu pasado de la ciudadanía de Israel entonces si ahora lo pones eso en presente que te está diciendo Pablo a los Efesios ustedes ya no son si lo pusiéramos en términos de hoy en día turcos porque eso era Turquía antes eso era Asia Menor bueno ¿vale? pero hoy en día a uno que fuera de allí de la zona de Efesos o de allí le dirían ustedes ya no son de Turquía ¿de dónde son ahora si son creyentes? tendrán un pasaporte turco un DNI tendrán que viajar en lo natural pero en lo espiritual ustedes que son ciudadanos de Israel es decir somos israelitas no del Israel físico actual ¿eh? pero sí en lo espiritual a los ojos de Dios porque estamos dentro de las doce casas de Israel y algunos dirán ¿y a cuál de las doce pertenezco? depende depende ¿de qué depende? depende ¿eh? pero bueno de una de las doce somos y ahora vamos a ver por qué tenemos que ser de una de las doce aparte de que ahora ya no estamos alejados de la ciudadanía ahora sabemos que tenemos un pasaporte ¿eh? espiritual puedes tener el natural para viajar en la tierra pero el espiritual es ciudadano ciudadana de Israel lo siento y ajenos a los pactos de la promesa ¿ajenos a qué? pactos plural hemos ido viendo ya que hay ciertos pactos en las escrituras sin esperanza y sin Elohim sin Dios en el mundo eso es lo que Pablo le estaba recordando a los efesios ciertas cosas que vosotros erais creyentes a vuestra manera pero no habíais establecido unas verdades dentro de vosotros que la escritura declara y que Dios está viendo que está en vuestras vidas entonces cuando los efesios se convirtieron a lo que Pablo les estaba enseñando que era lo que ellos recibían como identidad somos cristianos ¿iban diciendo eso cuando iban por la calle o a la iglesia? no porque la palabra cristiana no existía en aquel momento eso es una palabra añadida posteriormente ¿qué somos? somos ciudadanos del Israel espiritual estamos injertados en el buen olivo estamos injertados dentro de las tribus de Israel eso es lo que ellos recibían como identidad por medio de las enseñanzas de Pablo con lo mal distorsionadas con tan distorsionadas que han sido dentro del mundo cristiano ¿verdad? las enseñanzas de Pablo todo esto se nos explica de que Israel ya pasó que nosotros somos los sustitutos de Israel y todas esas historias pero fíjate que Efesios 12 2.12 lo dice claro no clarísimo ¿verdad? estábamos alejados y si es pasado el presente ¿es que continuamos estando alejados entonces? ¿verdad que no? entonces nuestra ciudadanía israelita es la única que nos va a permitir entrar en la nueva Jerusalén ¿lo sabías? porque ese es tu pasaporte ¿y sabes que una cosa? en la nueva Jerusalén no entra todo el mundo no entra todo el mundo la Biblia que dice en Apocalipsis ni fornicario ni adultero etcétera todo eso no entran porque aún se piensan que va a ir a la iglesia el domingo ya déjame entrar señor no no entrará todo el mundo Apocalipsis 21 10 al 12 dice y me mostró está hablando el apóstol Juan la ciudad santa Jerusalén descendiendo del cielo de Dios que tiene la gloria de Dios tiene un muro grande y alto el cual tiene 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles hay ángeles también sobre las puertas y unos nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel los 12 mira ves aquí tienes como si fuera aquí tienes el tabernáculo el diseño del campamento pero también coincide con el de la nueva Jerusalén 3 3 3 y 3 te das cuenta y en cada uno está clarísimo y en cada uno de ellos se dice que hay un ángel y ese ángel es el que como cuando tú vas en lo natural a un país vas a pasar de España a Francia que te piden pasaporte si no hay pasaporte pasas a Francia no te dejan ¿verdad? y si es al revés tampoco entonces ahí es lo mismo ahí habrá un ángel en cada puerta y tú vas a ir a entrar y te das pasaporte y tú dirás ciudadano ciudadana de Israel tengo derecho a entrar a la nueva Jerusalén y el ángel que dirá amén pase usted para adentro es así y eso queda poquito aunque da los mil años de estar aquí reinando con el Señor pero bueno eso llegará un día llegará y llegará el momento en el que nosotros tenemos que tener nuestro pasaporte para ir a la nueva Jerusalén si no te lo crees léete Apocalipsis 21 repásatelo en casa llénate el tabernáculo y vas a ver que está todo ahí Hebreos 8 quiero ir finalizando con este versículo porque esto también es muy interesante y para mí es impresionante como estaba preparando el Señor me dio esto y es muy interesante Hebreos 8 8 y 10 voy a coger dos versiones Septuaginta y Kadosh uno para cada versículo en el 8 dice pues tachándoles ¿sabes lo que quiere decir tachar? mostrarte una falta como recriminándoles ¿vale? es esta versión les dice y está citando Jeremías 31 31 que es el pacto el nuevo pacto dice aquí vienen días dice el Señor y consumaré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá una alianza nueva ¿eh? dice que consumará ¿sobre quién? sobre los cristianos evangélicos bautistas pentecostales carimáticos ortodoxos no sé qué de todos ¿son todos esos? ¿sobre todos esos va a hacer algo? no dice que consumará sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá una nueva alianza versión subtafinta ahora nos vamos a la K2 en el versículo 10 dice porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días dice Yahweh pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré ¿dónde? en sus corazones y yo seré su Elohim su Dios y ellos serán mi pueblo ¿verdad? ¿está bien eso? nos quedamos con la palabra consumar que Dios va a consumar ese nuevo pacto ¿eh? y con ese pacto ¿qué va a hacer? poner su ley y su Torá en nuestros en nuestros corazones y en nuestras mentes ahora fíjate aquí dice Juan 19-28 cuando el Señor va a morir dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado ¿cómo estaba todo? consumado consumado ¿te suena la palabra? sí dice que consumaría en Hebreos 8-8 dijo para que la escritura se cumpliese tengo ser ¿recordáis la escritura? y luego pasamos ya a consumar sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá una alianza nueva como hemos dicho en el 8-8 Hebreos y vamos al versículo 30 de Juan 19 y dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre porque tenía sed dijo ¿qué dijo? consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu o sea que él murió y había ¿por qué era consumado? porque él ya había esto es interesante porque la escritura no lo cita esta es la parte de la revelación que Dios nos permitió tener por medio de Ron Wyatt ¿vale? con el descubrimiento del arca es que no pudo decir consumado es hasta que la sangre ¿recordáis que había habido el terremoto ahí? ya había habido el terremoto se abre cae la sangre llega al propiciatorio del arca y una vez que llega al propiciatorio del arca él ya sabe que se ha consumado siendo Dios él lo sabe y entonces él por su boca él dice consumado es ¿y qué se cumple aquí? Jeremías 31.1 31.31 y Hebreos 8.8 y consumaré sobre la casa de Israel sobre la casa de Judá y sobre los bautistas pentecostales alianza nueva ¿no? bueno solamente sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá aquellos que son israelitas por eso Pablo le dice a los efesios ciudadanía de Israel porque el pacto ya fue consumado y ese pacto está en marcha ¿eh? así que más claro que el agua ¿verdad? no puede estar porque la escritura lo dice algunos tienen dudas de esto ¿eh? cuando ven esto porque a mí mi pastor me enseña otra cosa a mí mi instituto teológico me enseña otra cosa bueno pues vete a la escritura repásatelo una y otra vez hasta que entiendas que el pacto está clarito clarito con quien Dios lo hizo ¿verdad? ¿vale? así que vamos a orar por nuestro tenemos ofrendas por la parte de finanzas vamos a hacer estas declaraciones ¿verdad?